Si aún no estás suscrito al canal por favor suscríbete, durante este mes voy a estar regalando una edición limitada del volumen 27 de Shingeki no Kyojin con un calendario todo directo de Japón. Por favor sígueme en mi otro canal Kakashi Wine y en mis redes sociales Twitter y Facebook, van a estar apareciendo aquí. El tiempo retoma su curso. La revista Animedia de Diciembre ya está disponible en su traducción y como habíamos estado comentando, acá se hizo una entrevista con Hajime y se llama Tetsur Araki y la producción de Shingeki no Kyojin con respecto a la tercera temporada, pero también se comentó acerca de la tercera temporada parte 2 y acá te voy a dar la información en español acerca de qué es lo que dijeron. Y pues, si quieres esperar el tráiler, no se habló de eso porque esto se publicó a principios de mes y apenas nos llegó la traducción al inglés. Así que pues bueno, vamos a estar comentando acerca de eso, no es nada acerca del tráiler, pero si quieres saber algo, Yuki Kaji ya colgó una foto en su Twitter de que ya han comenzado las grabaciones, así que ya está cerca. Vamos a comenzar con la entrevista. Vamos a pasar directamente al apartado de la temporada 2, ¿vale? Este, comienza con... Entonces, la segunda parte de la tercera temporada se va a estrenar en abril 2019. Nos enseñaron un momento, una vista previa a los finales de la parte 1. Fue increíble, Levi golpeando a Eren, Mikasa enfrentándose a Levi. Vaya, que increíble. Y Araki le responde... Todos pensamos, ¿qué demonios está pasando? Mientras se ríe. Y le preguntan, ¿por qué seleccionaste una escena tan importante como la vista previa a esta temporada? Araki responde... La parte 1 concluyó con la legión de reconocimiento comenzando su marcha hacia el Muro María, pero pensamos que era demasiado bonito. Tan pronto como mencionamos que queríamos condimentar las cosas, Hajime y Sayama sensei nos sugirió, ¿por qué no animas esta escena? Si Sayama sensei no nos hubiera dicho eso, es posible que no hayamos colocado esa escena como vista previa. Responde Araki. ¿Qué papeles serán sorprendentes en la parte 2? Araki responde... Creo que Erwin, porque cosas como su verdadera naturaleza que se había estado burbujeando por debajo de la superficie, están a punto de salir a la luz a través de estas cosas que también podemos experimentar su humanidad, su tristeza. Y así espero que todos puedan disfrutar de este apartado. Koizuka, que también participa en esto, responde... Siento que es Armin. En el episodio 49, cuando él y Eren están hablando con Mikasa, hubo un momento que me recordó a algo. Ese fue Armin reconociendo sus razones de Eren para ingresar al cuerpo de investigación, y que ambos tienen diferentes caminos. Ese repentino descubrimiento, ese pequeño nudo en el corazón que quiere hablar de el mar. ¿Cómo afectará eso su relación de ahora en adelante? La forma en la que la historia progresa desde este punto, será una razón muy importante para seguir la serie. Aunque en este momento sus caminos comienzan a separarse, pero aún así siguen teniendo los mismos objetivos. Ese es el genio en la escritura de Hajime Isayama Sensei. Entonces, algo tan pequeño se irá expandiendo en un gran conflicto. Y se ríe nuevamente Araki, que ya sabe lo que va a venir. Koizuka dice... Para los chicos, incluso las pequeñas diferencias revolucionan a medida que los personajes van madurando. Es un desarrollo muy profundo creado por Isayama. Le preguntan... Ya que estamos en ese tema, díganos algunos puntos claves para estar pendientes en la parte 2. Araki dice... La parte 2 comienza a una velocidad extrema. Irá directamente a un combate muy esperado de todos los titanes. Después de eso, batalla tras batalla, finalmente tendremos una confrontación a muerte contra los titanes cambiantes. Koizuka agrega... Hablando de combate, hay nuevas armas en juego. Esa arma será la responsabilidad de alguien en el episodio 49. Araki dice... Creo que la animación del episodio 49 dejó entrever un poco de eso. Haremos una profunda impresión del debut de esa arma secreta. Esperemos que todos estén al pendiente de eso. Koizuka también agrega lo siguiente... En general, habrá muchos combates. Estamos preparando las escenas constantemente para mostrarlas de mejor manera. Araki dice... En los términos del personal de animación, porque organizamos una muy buena estructura. Nos sentimos muy cómodos. Y por favor, estén al pendiente de nuestro próximo trabajo. El cual, como ya sabemos, va a ser la segunda parte de la tercera temporada. Ok chicos, ya tenemos un adelanto de qué es lo que se viene. Aparentemente, vamos a ir directo al combate de titanes, que es lo que todos ya creemos. Vamos a comenzar muy fuerte con todo. Y sinceramente, me motiva, me emociona chicos. Estoy emocionado mientras estoy leyendo esto. De verdad, no quepo de la emoción. WID Studio a cargo de Araki aparentemente lo dejó todo para adaptar este arco desde el principio. Para hacerlo de manera impresionante. La verdad, por lo que veo, por cómo están trabajando, por lo que han dicho. Aparentemente, esta será la mejor temporada de Shingeki no Kyojin. Ya que ha tenido mucho tiempo para prepararse. Y ha tenido mucho hype detrás. Yo creo que lo van a hacer de manera increíble. Los preparativos ya están a la vuelta de la esquina de ser terminados con el doblaje. Así que, es únicamente esperar. Yo calculo que va a haber un tráiler. Como ya dije, han hecho mucha campaña. Han estado adelantando mucho esta temporada. Y nos tienen que dar el tráiler. Solo es esperarlo. Ya debe estar a la vuelta de la esquina. Gracias por ver mi video. Y sinceramente, si notan fallos en la traducción y tal. Es porque lo quería hacer lo más rápido posible. Para poder colgárselos por acá. Porque sinceramente me emocionó leer esto. Y porque a veces empiezan con sus teorías de conspiración. De que lo vi en otro lado. Que alguien que le robe la traducción a alguien y no sé qué. Y pues ya, mejor colgarlo así. Y ya, que cada quien lo vea. Y si les gusta la traducción, lo vean en otro lado. Muchas gracias.